Y se me fue, como esa nota escrita en el polvo del cristal Como esas cosas que se olvidan y se van Y se me fue, se acabó y ahora vuelvo a empezar A imaginar mi mundo del rey Y tú, que me sientes como el agua caliente Y yo, que me enfrío como el agua del río Y tú, con tu bicicleta Arreglando el planeta Y que yo, que yo me fui caminando Me entretuve cantando Y dándome una vuelta Y encuentro lo perdido Salió más de la cuenta Y devuélveme lo mío Y cuando se despierta La luna se ha escondido Y ahora me echo a volar Como palomas al viento Yo me echo a volar y a volar Donde me lleve el destino Y ahora me echo a volar Como palomas al viento Yo me echo a volar y a volar Donde me lleve el destino Y ahora me echo a volar 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 Como palomas al viento Que yo me echo a volar y a volar Donde me lleve el destino Y se me fue Y se me fue Como esa nota escrita en el polvo del cristal Como esa golondrina viene Y se va Se me fue Se acabó Y ahora vuelvo a empezar ¡Gracias!